Muy buenas amigos de la tinta, aquí estamos con Hard Drive y la nueva Pen AV2. Hard Drive ha sacado un nuevo Pen al mercado. Con las diferencias notables que las mejoras que pedía el mercado realmente del anterior Pen. Y la verdad es que ha sorprendido. Tanto por su calidad, su fabricación, acordaos que es fabricación nacional, se fabrica aquí en España. Y todas sus calidades realmente como su motor mason, su chasis de aluminio anodizado. El sistema interno es nuevo, es un sistema por engranajes, completamente diferente al resto de Pen. ¿Qué transmite esto? Que tiene más fuerza de lo normal. Tiene más fuerza que lo anterior y que muchas otras Pen. Yo lo he notado, aquí tocáis el tal y el golpe, da un 99% de golpe directo hacia la aguja desde el motor. Entonces no tiene apenas pérdidas. ¿Qué tenemos más? El grip. De astipo con engranaje. Está muy bien también. El tema por ejemplo de adaptarse a cualquier grip. El más económico realmente es el que viene de serie, el de 28 milímetros. Pero luego recordad que tenéis el de 24 y luego tenéis el de 34. Es 24 y medio y 34 y medio realmente. ¿Vale? Por si queréis cambiarlo. Podéis comprarlo directamente así. O también podéis comprarlo sueltos en la página web. Pero también podéis elegirlo directamente si queréis. Compradlo directamente porque os gustan los grip gruesos. Ah, la salida de aguja es muy importante. La salida de aguja es un poquito mayor de lo normal. Es de 3,8. Que normalmente son 3,5. Pues esos 3.000 gritas más se notan sobre todo para hacer una línea gruesa. Pesa con el grip intermedio, pesa 152 gramos. La diferencia que hay entre un grip y otro es muy poquita en peso. El RCA bien escondido. También me gusta mucho el tema de que esté escondido el RCA dentro del chasis. El motor, acordaos que es más, son 5 vatios. Sobre todo, quiero poner el pequeño para que también lo veáis con el pequeño. Tienen dos años de garantía. Importante. Entonces se han deje escuchar. Mola mucho. Va un poco en gustos. Depende del agarre. Va un poco en gustos realmente el sistema de agarre. Cada cliente es diferente. Hay gente que le gusta más. Un modelo que otro. Vamos a hablar luego de las velocidades. Un poco del baremo de velocidades. También tendrán disponibles en rojo y en negro. Igual con los grip. Del mismo color a juego, por supuesto. Lo que han quitado respecto al anterior modelo es sonido, vibración. Suena menos que el anterior modelo y vibra menos que el anterior modelo. Y que no tiene mantenimientos. La durabilidad por engranajes es mucho mayor a otros formatos tipo pen. Entonces han corregido esos anteriores, no problemas sino incomodidades, las han corregido esta nueva pen de AV2. Vamos a escucharla. Ahí siempre las agujas. Es que la dureza de golpeo es... Pega duro, ¿eh? Entonces para líneas puede estar muy bien. Sigue sonando un poquito. Para mi gusto sigue sonando un poquito más de una pen al uso. Pero también es cierto que una pen cualquiera no pega tan duro como esta, ¿eh? La salida de aguja es desproporcionada. No sé si podéis llegar a apreciarlo. Pero la salida de aguja es ahora mismo brutal o podemos llegar a esconderla prácticamente. Ahí está la escondida. La aguja prácticamente está la escondida. O sea, tiene mucha posibilidad. Es de 0 a 5 milímetros. Es más de lo normal. Cómoda, liviana. A ver, 150, 155, 154 gramos. Está en torno más o menos de la media, ¿vale? No es algo pesado, no es algo ligero. Pero sí sobre todo lo que sea central ardera, que sea duradera. El mantenimiento, que sea pero mantenimiento. Entonces, por lo tanto, me gusta bastante. Luego el tema es que no tenga tema de bloqueos. Al ser de engranajes no lleva el sistema de bloqueos. Y aunque así fuese, tiene unos tornitos que no se deben manipular. Porque ya te digo, si no, los dos años de garantía no los tendrías. Si la manipulas tú, ¿vale? Si tienes algún problema, llamas al fabricante. Si te cae el suelo, tienes un problema con ella. Nos llamas a nosotros, llamas al fabricante. Y te dicen lo que tienes que hacer con ella. Antes de empezar a tocar nada, ¿vale? Porque entonces te perdería la garantía. Hay que presentar factura, ¿vale? También te dice el fabricante que presenta factura cuando... Cuando... Que necesite una reparación, por lo que sea, ¿vale? Pero es una máquina muy duradera. Sobre todo, también, incluso para impactos, ¿vale? Que eso es que haya al suelo. El chassis está fabricado en aluminio aeroespacial. Por lo tanto, es más o menos tipo aeronáutico. Aunque yo lo veo un poquito más, todavía más de firmeza, ¿vale? Por eso de ahí que pese un poquito más realmente. Porque siempre digo que ese tipo de aluminios pesan un poquito más, un 20%. Pero tienen el 50% más de dureza al impacto, ¿no? Está muy bien. Y absorbe la vibración de otra manera. Está muy guay. El tema de líneas, rellenos, sombras, voltajes recomendados. El fabricante te da unos un poquito estándar, realmente. Yo lo voy a decir, si queréis, que siempre me lo preguntéis mucho. Por ejemplo, a 6, estamos hablando de una sombra, estaríamos bien en la sombra. A 7 un relleno, como norma general. Podemos subir medio vuelto arriba, medio vuelto abajo. O a 6 unidades. 7 y medio. Y línea a partir de un 8. Un 8. 9 ya ahí. Va muy rápido ya para 9. Pero por ahí va más o menos un poco el rango de recorridos. Acordaos que cualquier información, cualquier consejo, siempre nos tenéis un poco al teléfono. Abajo, en la descripción del vídeo, tenéis el link con la disponibilidad de colores, precios y demás. Pincháis, os llevo a la página web. Ahí tenéis toda la disponibilidad. Dudas, consejos. El tema del recorrido, que sea un poquito mayor, puede beneficiar realmente a que puedes hacer una línea un poquito más gruesa de lo normal. Si normalmente se mueren las máquinas entre 3, 5, 7, máximo 9, pues a lo mejor esta en 9 te funciona un poquito mejor y puedes hacer un 11, por ejemplo. En relleno, en lo que quieras. Y en sombras, para sombras picadas, sombras duras, también iría muy bien también esta máquina por el sistema de golpeo duro. Para sombras sutiles y suaves, ya sabéis que se utiliza la aguja adecuada, la tinta adecuada y la máquina sigue pegando duro. También se puede solucionar, se puede ahí solucionar el tema de la sombra suave y sutil con esta máquina. Por lo tanto, ya os digo, Art Drive, una apuesta segura. Art Drive, una apuesta segura. Art Drive, una apuesta segura. Gracias por ver el video.